Mi personaje es Don Juan de Cartagena, representante del rey Carlos V, es un conquistador español. Mi personaje se llama Golencon y es una mujer mayor que es la sabia de la tribu. Tuvo la posibilidad de aprender el idioma, entonces ella se comunica con las personas, con los invasores, en este caso con los españoles. Uno tiene que construir el personaje y eso lo hace bastante entretenido. Esta es una ópera actual, contemporánea, es una ópera que tiene una temática muy importante, muy contingente. Va a marcar un hito en la historia de Chile por la trama. Dejarse envolver por la ópera. Es una buena ocasión para disfrutar de un gran espectáculo. Dejarse envolver por esta magia de las imágenes, del canto, porque está todo envuelto en eso. Eso es lo maravilloso.